¿Quieres ganar en tu apuesta deportiva? Bienvenido a la mejor red de apuestas Mira el video hasta el final Sean todos bienvenidos un día más a su canal Datero Illuminati El día de hoy, sábado 6 de mayo del 2023 Un día más de predicciones y pronósticos parlay Les tenemos 4 picks de regalo Pero ante todo, démosle las gracias a Dios Y a cada una de las personas que nos apoyan con sus likes y comentarios Vamos con un pequeño resumen de nuestros aciertos del día de ayer No nos fue regular señores Disfruten de la promoción Dato número 1 de regalo En la Serie A, el equipo de Roma se enfrenta al equipo de Inter En este partido nos vamos a quedar con Roma e Inter Empate medio juego Método de pago disponibles Dato número 2 NBA Playoff El equipo de Miami Hicks se enfrenta al equipo de New York Knicks En este partido nos vamos a quedar con el equipo de New York y Miami Más de 208 puntos entre ambos Método de pago disponibles Dato número 3 NHLB El equipo de Las Vegas se enfrenta a Edmonton En este partido nos vamos a quedar con Las Vegas y Edmonton Más de 6 puntos entre ambos equipos Dato número 4 MLB El equipo de Cleveland se enfrenta a Minnesota Twins En este partido nos vamos a quedar con el equipo de Twins a ganar Estas fueron nuestras ganancias en los planes del día de ayer Cobramos el plan de fútbol Y la directa iluminada También le damos la bienvenida a las 5 personas que se afiliaron a nuestros planes el día de ayer Muchísimas gracias por su confianza Recuerden que si quieres unirse a cualquiera de nuestros planes Pueden escribir al Más 51 921 487 932 Coméntanos que te gustaría que agregáramos al video Muchísimas bendiciones para hoy Recuerda seguirnos en cualquiera de nuestras redes sociales Bendiciones Pronto, pronto, muchas sorpresas señores